Acá en este encuentro vamos a sacar las soluciones o las posibles soluciones de nuestros proyectos, de nuestras inquietudes, de nuestra visión futurista feminista en este proceso revolucionario gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Fría porque nos dio ese privilegio y hoy día se pudo notar la juventud que está siendo participativa en estos encuentros y es muy importante para todos nosotros y sobre todo para las mujeres este buen encuentro que tenemos. Hemos venido acá al congreso para garantizar la participación de la mujer en este bello y hermoso proceso revolucionario que nos dejó nuestro comandante y quien sigue adelante el presidente Nicolás Maduro, quien ha levantado el autoestima de la mujer. En este congreso vamos a presentar la propuesta en igualdad de género, condición y participación 50-50 de la mujer y hombre. Simplemente le decimos no al imperio yanqui en esta tribuna antiimperialista porque somos mujeres bolivarianas, chavistas, anticapitalistas, antipatriarcales, somos mujeres construyendo el socialismo del siglo XXI y le decimos no al imperio yanqui, no volverán, no volverán a poner sus botas y sus zapatos sobre la tierra venezolana y latinoamericana porque la siembra del comandante Chávez se regó por toda la América Latina y el mundo y nosotras, vuelvo y repito, mujeres bolivarianas y chavistas decimos no al imperialismo, no a la injerencia yanqui, no al capitalismo. El capitalismo.